Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Y disfruta que la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé No te cohibas vaciligosa Recuerda, baby, que eres hermosa Tú vales mucho, no eres poca cosa Y que se mueran todas las envidiosas Y si se fue, él se lo perdió Se le hizo, tal de ella se jodió Porque yo vi en ti lo que él nunca vio No te cohibas, bebecita, que tú estás bien dura No sé por qué te sientes tan insegura Pese a más de amores, yo tengo la cura Confía en que en mis brazos vas a estar segura Y si se fue, él se lo perdió Se le hizo, tal de ella se jodió Porque yo vi en ti lo que él nunca vio Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé No dejes que te jueguen con la mente Cada cabeza es un mundo diferente Y se feliz que tú no vives con la gente El que te ama de verdad nunca te miente Que hable, que diga, disfruta y vacila Alguien que te atrase lo necesitas en tu vida Súperalo Porque no fui de tú quien falló A mal tiempo, buena cara y síguelo Que haga su vida y que no lo necesitas Díselo Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Y disfruta que la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Bebé, no esperes por nadie Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Fallo, Shadow Towers Pra Miami Yeah, yeah, yeah Fallo, yeah Yeah, yeah, yeah Fallo, gangale